Hola, mis amores. Bienvenidos a la clase de lenguaje. Vamos a iniciar con nuestro libro Trazos Mágicos. Así es que vamos por el libro y vamos por crayolas, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla para que puedas ver cuál es la página que vamos a trabajar. ¿Sale? Listo. Muy bien, pues la página que vas a buscar es la número 24. ¿Sale? Dice así, repasa los botes de las pelotas siguiendo la dirección de las flechas, ¿sale? Son solamente dos pequeñitos que tienen pelotita y quieren rebotarlas, ¿sale? Así es que tú le vas a ayudar siguiendo los botes, ¿sale? Si te das cuenta, son iguales a los saltos de rana que ayer hicimos en nuestra libreta de grafomotricidad. ¿Sale? Así es que vamos a remarcarlo, son solo dos. Y después cuando termines, vamos a pasar a la página número 25, ¿ok? Vas a trabajar con crayolas y vas a escoger el color de tu preferencia, ¿sale? Muy bien. Ahora, ¿qué dice la página número 25? Lleva a los conejos hasta las zanahorias. Los conejitos quieren comer zanahorias y nosotros le vamos a ayudar repasando la línea punteada siguiendo la dirección de la flecha, ¿sale? Dos conejitos tienen caminito, pero hay un conejito que no tiene caminito, ¿sale? Ese caminito lo vas a trazar tú, ¿ok? Igual al caminito que tienen los dos conejitos de arriba, ¿sale? Así es que vamos a trabajar con la crayola que tú quieras, ¿ok? Muy bien, voy a... Cuando termines, vamos a trabajar con la caja de arena, ¿sale? Así es que chicos, vamos con la caja de arena. Mel, disculpa chicos, pero es que aquí en la costita de un lado están trabajando, ¿sale? Muy bien, tenemos nuestra cajita de arena. Vamos por nuestras letras lijas, yo las tengo aquí. Muy bien, y tú ya sabes trabajar con la caja de arena. Recuerda que remarcamos tres veces la grafía. Vamos a iniciar con el sonido, ¿ok? Lo remarcamos tres veces. Observa que para realizar el círculo que llevamos aquí, que lleva el sonido va hacia la izquierda. Lo ponemos en nuestra cajita de arena y realizamos el trase tres veces, ¿ok? Después sacudimos. Limpiamos pizarrón y ahora vamos a trabajar con el sonido. Así, tres veces lo remarcamos. Dos, tres, ¿vale? Hacemos lo mismo. ¿Ok? Y hacemos el trazo sobre la arena. Tres veces y vamos realizando el sonido. Sacudimos, borramos pizarrón y nos llevamos la cajita en su lugar. ¿Vale? Eso ya lo sabes hacer. ¿Ok? Solamente estoy recordando cuántas veces lo tenemos que tocar, cuántas veces tenemos que remarcar. ¿Vale? Y ahora nos vamos a trabajar con la antología. Voy a compartir mi pantalla. ¡Listo! Y vamos a buscar la página número veintiuno. Ok. Página número veintiuno. ¿Ya la tienen, chicos? ¡Listo! Es esta página. Ahora sí. Chaparritos, busca en tus letras lija este sonido. ¿Sale? Vamos a buscar. Y muéstrenmela. Muéstrenmela, chicos. Esto. Muy bien. Es el sonido. Ok. Y ahora vas a tomar tu lápiz y vamos a completar el ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que realizar la grafía del sonido. Ok. Primero remarcamos esta siguiendo la dirección de la flecha y la línea punteada. El resto, si ustedes ya se dieron cuenta, no hay línea punteada. Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros solitos vamos a hacer la grafía. Recuerda no salirse de estos cuatro cuadritos que están un poquito más oscuros que el resto. Respeta las líneas paralelas. No hay que salirse ni de arriba ni de abajo. Y aquí solamente son estos espacios. ¿Sale? Aquí que está más clarito, en estos espacios que están más claritos, no hacemos nada. ¿Ok? Está al color blanco. No hacemos nada. Muy bien. Cuando hayas terminado, lo que vamos a hacer es que simplemente le vas a dar vuelta y vamos a trabajar en la página 22. ¿Ok? Esta vamos a buscar y vamos a trabajar con el sonido. ¿Sale? Con tu mismo lápiz vamos a hacer esto. Encierra los objetos que inician con el sonido. ¿Ok? Y vamos a trabajar, chaparito. ¿Sale? Esta es una rebanada de sandía. Sandía inicia con sandía. Repite conmigo. Sandía. ¿Sí, verdad? Entonces, encerramos. Ahora vamos con el libro. Libro. Libro inicia con s. Libro. Libro. No, ¿verdad? Entonces, pum, lo dejamos. No le hacemos nada. Vamos con s. Sopa. Sopa. Repite conmigo. Sopa. 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 Sí, inicia con s. Encerramos. Ahora vamos con el gato. 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 Repite conmigo. Gato. Gato. Inicia con s. No. Déjenlo ahí. Pera. 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 Inicia con s. S. No. Déjenlo ahí. Ahora vamos con s. Silla. S. Silla. Repitan, chicos. Silla. Inicia con s. Sí. Entonces, encerramos. Serpiente. S. Serpiente. Inicia con s. 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 Sí, ¿verdad? Encerramos. Y por último. O. O. Repitan, chicos. O. S. Inicia con s. No, ¿verdad? Lo dejamos. Muy bien, mis amores. Pues, lo que vas a hacer es que a los objetos que hayas encerrado, los vas a pintar, ¿sí? Les vas a poner color, el color que tú quieras. Pero solo a los que encerraste. Solo los que inician con el sonido s. ¿Ok, mi amor? Muy bien, mis amores. Pues, esto ha sido todo por hoy. Hoy trabajamos con el sonido. Muy bien, mis amores. A la próxima. Los quiero mucho. Besos. Bye. 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 Bye.